Estamos a la vuelta de la esquina para que comience el evento con nivel automata en Sinoales. Y si quieres sacarle el mayor provecho posible, quédate a ver este video completo donde te preparo toda la información que tenemos sobre lo que incluirá basado en lo que hubo en su momento en el servidor japonés. Recuerden que esta colaboración va a estar corriendo a partir del 16 de julio hasta el 6 de agosto, o sea tendremos 20 días para grindear todo lo posible y recomiendo que tengas al menos unas 2.500 cristales del ocaso si te interesa lanzarle el gacha para tener una buena cantidad de oportunidades de obtener las armas y personajes exclusivos. Pero veamos que es lo que incluye el evento completo. Solo de ingresar al juego en las fechas que se lleva a cabo la colaboración, nos regalarán una 2D de oficio incendidor. Aparte de eso, en los Grimorios se nos añaden dos banners de gacha llamado el Festín de las Muñecas, nombre que puede cambiar a uno más oficial al momento en que salga. En uno de los banners podremos obtener a A2 encendidor con la espada tipo 4O, o también a Emil Clérigo con su bastón número 7. Aparte de eso también nos puede salir un arma rango S tipo Orbe de la cabeza de Emil. Todos los datos ahí los pueden ver en pantalla e igualmente dejo enlaces a la descripción a la base de datos con toda esa información. En el segundo banner podremos obtener a 2D en su oficio de triturador con el arma del Señor de las Bestias, y 9S como paladín con el arma Arrogancia Cruel. Incluido también en el gacha la posibilidad de obtener las armas con trato virtuoso en rango SR y la lanza tipo 3 en rango S. Estos dos banners se componen de roles de un solo Grimorio con un costo de 30 cristales del ocaso, o de 11 Grimorios donde te aseguran un ítem de rango S o superior con un costo de 300 cristales. Por cada rol de un Grimorio que hagamos en los banners obtendremos 10 medallas de lágrimas lunares, y por cada rol de 11 obtendremos 100 medallas de lágrimas lunares. Estas contienen los ítems estándar de otras tiendas de medallas, pero especialmente las arcanas para romper los límites de los personajes de esta colaboración, por lo que yo recomiendo ahorrar todo lo posible para conseguirlas. Cada arcana cuesta 500 medallas. Adicional tendremos dos tipos de eventos disponibles en el modo historia, el primero es uno por tiempo limitado que va a durar hasta que acabe la colaboración, en donde tendremos que luchar contra las máquinas y el jefe final que es Simón, y que va a estar tirando el segundo tipo de medallas que son las medallas Nier. En el intercambio de medallas podremos comprar armas adicionales como el tubo de drenaje, y armaduras con detalles de las unidades Pjorja. También incluye pesadillas de las máquinas y arcanas de los personajes de la colaboración. Y ya que hablamos de las armaduras, también hay un evento dedicado a ellas, y que tiran armaduras para todos los oficios en detalles de unidades Pjorja. Lo más probable es que el verso más difícil tenga una dificultad donde necesitemos entre 60.000 o 80.000 puntos. La mayoría de los enemigos son de tipo fuego en todos estos eventos, así que asegúrense de hacer un buen riel de armas tipo agua para poder avanzar más rápido e incluir pesadillas que potencien más este elemento. Este evento ya ha ocurrido dos veces en el servidor japonés, la segunda ocasión añadieron algunos artículos adicionales y eventos adicionales, no estoy seguro si estos también estarán disponibles en la versión global, pero no está de más mencionarlos y en dado caso se deciden atraerlos también en conjunto. Lo primero es un evento tipo raid, o sea como las guerrillas, donde en ciertas horas tendremos que batirnos contra las máquinas y Emil, y que podríamos conseguir la pesadilla de la cabeza de Emil. Como ítems adicionales, tenemos el pot 153 y el pot 042, como armas tipo orbe, y tratado virtuoso como espada. Recuerden, este evento es el 16 de julio, en el canal estaré haciendo en vivos ese día para conmemorar la ocasión, y de forma diaria estoy haciendo en vivos de mis batallas en el coliseo en mi canal de Twitch, así que vayan allá y síganme para estar al tanto de cuando comiencen mis emisiones, enlaces a mi Twitch abajo en la descripción. Y bueno, eso es todo por ahora, sigan ahorrando para no quedarse sin sus waifos hijos bandos de esta colaboración, y nos vemos en otro.